¡No es la homofobia! ¡Nos están agrediendo! ¡Están pisoteando nuestros derechos! ¡Solo por ser lesbianas! ¡No es la homofobia! ¡No es la homofobia! Una treintena de policías golpeó y expulsó de la plaza de armas de Lima a una veintena de parejas desviarias, trans, gays y bisexuales, que la tarde del 12 de febrero demostraba públicamente su afecto en el acto simbólico Besos contra la Homofobia, organizado por el Movimiento Homosexual de Lima. ¡Abusivos! ¡Abusivos! ¡No es así! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, homofobia! ¡Somos lesbianas ni él! ¡Estamos siendo atacados! Los efectivos escondieron sus facetes y atacaron a los activistas que, en ejercicio del derecho a libre tránsito, se negaron a ir a la plaza. Uno de ellos golpeó salvajemente con su vara a Alicia Parra, de 33 años, que luego recibió 10 puntos de sutura en la parte posterior del tránsito. Un grupo de chicas que están reuniéndose han sido perseguidas por los policías y estos oídos se dedican a retirarse, sin ninguna excusa y motivo. Los participantes intentaron refugiarse en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, pero empleados de la Comuna Lima no les invieron el acceso. No votan a nadie más, o sea, no votan a nadie más, solo a nosotros. Los identifican y nos comienzan a votar. O sea, al costado del municipio. Al costado del municipio. ¡No me pueden votar por ser homosexual! 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 ¡Huele a alcohol, huele a alcohol! ¡Huele a los policías, huele a alcohol! ¡Ya! Ahora no solo con sol, sino con sus ciudadanos que también están... ¡Huele a Malperú! ¡Qué vergüenza, Malperú! Quería darle vergüenza. La violencia irracional contra los participantes motivó que los policías ingresen a cafeterías y tiendas privadas para sacar a la fuerza a los activistas que intentaban protegerse de las agresiones. A la noche, siete activistas lesbianas y gays realizaron las denuncias respectivas en la comisaría de Monterrey y pasaron por la revisión del médico legista en el Instituto de Medicina Lega. No tiene nombre, así que tomaremos nosotros. ¿Por qué no...? ¡Uy! Mi cámara. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? Ya enfoque, enfoque, enfoque. Está bien, pero dígame, ¿cuál es el delito, señor? ¡Foque, enfoque! Pero dígame, ¿cuál es el delito? ¡Avance, avance, avance! ¿Transitar es un derecho? ¡Avance, señora, por favor! ¡Sus ciudadana permane! ¡Avance, avance, avance! ¿Cómo no le interesa? Sí, no me interesa. ¡Avance, avance, avance! ¿Usted no ha leído el reglamento interno de la policía? El movimiento homosexual de Lima repudia esos actos violentos y antidemocráticos. Se recuerda que el Ministerio del Interior recomienda al personal policial evitar actos discriminatorios, impedir la agresión sexual, garantizar el ingreso o permanencia en lugares públicos, así como garantizar el ejercicio de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión de las personas lesbianas, trans, gays y bisexuales, según el manual de derechos humanos aplicado a la función policial, aprobado en 2006. ¿Qué está grabando todo en tu cámara? ¡Avance, avance! ¡Oiga, oiga, oiga! Y ahí que nos preocupa que se esté hablando de situaciones como patrimonio, violencia civiles, cuando tenemos en el cotidiano, genera que nos respeta los derechos básicos, ¿no? Es decir, ir y a tratar más de todo. Nos vemos ahora que vamos a iniciar una acción donde vamos a enfrentar este tipo de situaciones, tratando de que no solamente sigamos a la denuncia, sino a la defensoría también de interponer una acción. De tal manera que situaciones de este tipo no pueden imponer.